Jesús ya ha venido a ese lugar, ha venido Nuestros corazones, desasables son Hasta que él conoce a su salvador Tal y como somos los amos, hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que al beber, nunca más tendremos ser Jesucristo basta, Jesucristo basta Mi castigo recibió, mi suerte se me entregó Jesucristo basta, Jesucristo basta Oh, 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 oh Fuimos alcanzados Su gran amor Con brazos abiertos, recibe el amor Tal y como somos los amos, hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que al beber, nunca más tendremos ser Jesucristo basta, Jesucristo basta Mi castigo recibió, su herencia me entregó Jesucristo basta, Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta, Jesucristo basta Y como somos los amos, hoy nos acercamos sin temor Tal y como somos los amos, hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que al revés Nunca más tenemos Él Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Mi castigo y gracia Mis fuerzas ya me entregó Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Solo tú, solo tú estás No necesito más No necesito más Ahora y un futuro Te esperas a fiel En su amor confiados Hay descanso en él No necesito más No necesito más